Amigos y amigas, les habla Louis Montano, el hombre latino con el apellido bilingüe, más conocido como RxB. Este es RxB, representando a los clubes peligrosos, como siempre, ya saben, de la ciudad de Medellín, desde la ciudad de Bogotá, representando aquí. Ok, estamos en las instalaciones de Cuatro Elementos Escuela, una parte de las instalaciones, y estamos aquí precisamente para, sí, para otro más, para un nuevo tutorial donde aprenderemos algo muy, muy, muy importante. Creo que vamos a ir en la máquina del tiempo y les vamos a enseñar algo que van a aprender en un par de años, pero hoy lo tienen aquí, así que si quieren saber qué es, quédense con nosotros. Ok, estamos de nuevo. Lo que vamos a aprender hoy es cómo hacer signatures, firmas, que es muy importante, ¿vale? Esta técnica que vamos a aprender hoy la aprendí con las primeras generaciones de mis OGs o de mis generaciones anteriores, incluyendo las mismas de Club Peligroso, ¿vale? Es un poquito una cuestión matemática, es muy fácil de entender, se las voy a explicar primero verbalmente y después vamos a ir al piso. Let's go off. Ok, dice así. Esta forma en la que vamos a aprender a hacer este signature o esta firma, que ustedes mismos van a poder hacer la de ustedes, es muy sencilla. En seis pasos, como su nombre lo dice, tenemos seis diferentes momentos. Así que vamos a utilizar el momento número dos y el momento número cuatro para hacer estas signatures, ¿ok? Cuando hacemos six steps, el paso número dos y el paso número cuatro son muy parecidos, es decir, son la foto del uno al otro, pero cambiándola de posición, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Desmuezo. Desmuezo. OK, six steps, tienes paso número uno, paso número dos, ¿ok? Es decir, paso número uno, paso número dos. Drop, ¿vale? Uno, dos, acuérdense que sigue tres y el cuatro debe ser igual al dos ¿Me entienden? Recapitulando Dos, tres, cuatro ¿Estamos claros? Bien El número dos y el número cuatro lo vamos a cambiar Ya no va a ser un drop, ya no va a ser el simple drop de atrás, el nick drop Va a ser otra cosa ¿Qué otra cosa? La idea que tengas, lo que quieras demostrarnos Lo que quieras hacerle entender al mundo que puedes hacer ¿Vale? El ejemplo es uno y ya no vamos a hacer dos Vamos a hacer dos, el que quieran En este caso lo voy a hacer hacia adelante Dos, ¿ok? Para regresar al número tres Tres Voy a hacer el número cuatro seguido del número tres Sin meter ni un solo paso más Es decir, que el número cuatro debe seguir instantáneamente Cuatro Cinco Seis Y así de fácil tenemos nuestro primer signature Y fue un six step, lo más básico del mundo En melodías dice así Lo sé, lo sé, lo sé Es demasiado fácil hacer un signature ahora que entendemos esta idea ¿Verdad? Si les gustó este drop, si les gustó esta forma de hacer el seis pasos, el six step No olviden seguir viendo nuestros tutoriales, nuestros videos Comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales Y bueno, una vez más Y bueno, una vez más Eso es todo Mentiras, mentiras, mentiras Antes de terminar Bueno, como les dije, son matemáticas Las matemáticas son infinitas Así que ese dos y ese cuatro Es solamente la forma más básica de transformar un paso sencillo Un basic step ¿Vale? Hicimos el número dos y el número cuatro cambiando las ideas Ahora muéstranos que puedes hacer tú ¿Bien? Ya saben quién soy Y si no me conocen Pregunten por ahí RXB, in the place to be Peligrosis Crew You know how we do